Música Estamos reiniciando esta segunda etapa de Enlace Electoral, siempre gracias al convenio de Enlace Nacional y Foro Nacional Internacional. Analizamos las propuestas, las principales propuestas de las dos agrupaciones políticas que han pasado a segunda vuelta, Gana Perú y Fuerza 2011. Hoy día vamos a hablar sobre los principales temas de economía y política social, con Mario Bazán y Gonzalo Alcalde, los dos investigadores de Foro Nacional Internacional. Bienvenidos como siempre. Gracias, Enlace. Mario, principales propuestas, ¿qué te impresiona más? ¿Qué te ha llamado la atención en cualquiera de las dos propuestas? Bien, sí, yo creo que un primer punto es la diferencia de los estilos de los planes de ambas agrupaciones. Por un lado, Fuerza 2011 es un estilo bien directo, con eslogans, mientras que por el lado de Gana Perú tenemos un plan de gobierno que tiene un diagnóstico, un análisis y propuestas, pero que lo hace a la vez un plan demasiado largo para comunicarlo. denso y hasta controvertido, porque todos estos días nos están sirviendo para sacar las propuestas también a la mala, porque en algunos casos se ponen a la N potencia los temas y se dicen, se van a tomar dinero de, por ejemplo, Pension 65, que analizaremos por supuesto. Lo primero que hay que notar entonces son los estilos distintos. Gonzalo, ¿estás de acuerdo? De acuerdo, sí, y en el contenido también los dos parten, tienen unos puntos de partida bien distintos. Uno, el de Fuerza 2011 habla del modelo, ellos continúan el modelo y el modelo que ellos quieren continuar es el del 93 de Fujimori. Y según el que está claramente desde la primera página, Alan García, Alejandro Toledo continuaron ese modelo y lo reconocen, pero ellos quieren ahora que los beneficios del modelo lleguen al resto del país que no ha sido incluido. Mientras que, obviamente, por el otro lado, por Gana Perú, la idea es una crítica al modelo y un cambio, una gran transformación, como se llama. Entonces, en eso quizá, de los que se habían presentado, los cinco principales que pasaron la primera vuelta eran los dos que tenían la visión más opuesta al modelo, entre comillas, ¿no? Que igual no queda tan claro siempre cuál es el modelo. Claro. Ahora me pregunto yo también, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el que le dice más a la gente? Si este de Gana Perú, denso, controvertido en algunos puntos, o el de Fuerza 2011, que dice más bien poco, bastante poco, Mario. Sí, quizás un aspecto, en Fuerza 2011 tienen cuatro grandes pilares de acción, ¿no? Y cuando uno ve el contenido, ve que dentro de cada uno de estos pilares también hay una combinación de temas que quizás no respondan. Entonces, por más que sea corto, directo, también es confuso. No está estructurado por temas. Exactamente. Sino por agrupación de varios temas, ¿no? Entonces tienen un tema de seguridad, un tema de institucionalidad, otro tema de empleo y, si no me equivoco, un primer tema de redistribución de los beneficios. Puntualmente. Compartir el crecimiento para reducir la pobreza y asegurar que todos los peruanos tengan igualdad de oportunidades. Eliminar la pobreza extrema y reducir la pobreza general en base a cinco ejes. Y ahí es un bolsón que toma economía, políticas sociales... Exactamente. Ahí habla sobre todo el tema de redistribución de este beneficio que decía Gonzalo hace un rato, que el modelo que nace con la Constitución del 93 no ha logrado redistribuir. Sin embargo, a lo largo del plan tampoco hacen cambios estructurales para que el beneficio del crecimiento sea igual para todos. Lo que ellos hablan otra vez es de programas sociales que compensen un poco esta inequidad sobre la distribución. Ahora, evidentemente el que ha generado olas es el plan de gobierno de Gana Perú que sí puntualiza en ocasiones en extremo hasta lo más mínimo en algunos aspectos. Lo principal, la economía nacional de mercado. Muchos analistas han dicho estos días, ¿qué es eso? No entiendo. Gonzalo, ¿lo entiendes? En esto de economía nacional, lo que han querido decir, supuestamente, es que lo de nacional se refiere a cómo se orientan las políticas económicas y no que vayan a estatizar o expropiar. Es decir, hacia los intereses del país. Exactamente. Intereses nacionales, más no una nacionalización, como se entiende sinónimo de estatización. Exactamente. Pero lamentablemente, a pesar de lo largo que es el documento, no queda claro y por eso se ha prestado a muchas interpretaciones distintas en los medios. ¿A ti tampoco te ha determinado de quedar claro? Bueno, yo creo que, habiendo visto algunas aclaraciones, ya queda más claro una interpretación de este texto, ya queda claro que no se refiere a expropiar. Pero yo creo que definitivamente no es un documento muy eficaz para comunicar. Mario, economía nacional de mercado. ¿Coincides con Gonzalo o no exactamente? Sí. Si uno se toma el tiempo de leer en detalle el plan o gran parte del plan, uno se da cuenta que lo que ellos tratan de aclarar es que nacionalizar la utilización o los objetivos de la economía es el objetivo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que dicen es que tenemos un modelo primario exportador y la nacionalización implica justamente transformar parte de esos recursos naturales que se exportan actualmente para el beneficio de industrias extranjeras en beneficios de industrias internas. Y ahí planteándose que es uno incentivar al sector privado que participe y el otro es crear empresas nacionales estratégicas. Entonces, en lo primero creo que hay un acuerdo y hay un consenso en que inclusive los empresarios peruanos están dispuestos a invertir, en transformar. En lo segundo creo que no existe un consenso. No todos, digamos, y va a tener, si en caso de que gane Ollantumala, va a tener que enfrentar un congreso sobre todo de oposición. Porque tiene la bancada más alta pero no tiene mayoría. Exactamente, ¿no? Y entonces en ese caso sí van a tener que negociar mucho a estas propuestas a través del congreso si es que se mantiene la democracia, ¿no? Ahora, no me queda claro si efectivamente, como dice el nacionalismo, tenemos una economía primaria exportadora a punto de que no hemos avanzado en nada y nos hemos quedado como en los años anteriores. Es verdad que la gran inversión se ha hecho en minería y la gran exportación es hoy día minera. Pero conversaba para una entrevista para Caretas con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y me decía que eso no es cierto, que las exportaciones con valor agregado por lo menos se han doblado en estos últimos 10 años. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Sí, de acuerdo. Ese es un hecho, es un dato. Sin embargo, la base de la cual partimos es muy baja. Entonces, doblar, aumentar o crecer relativamente rápido en eso es fácil o aparentemente fácil. Sin embargo, el desafío es mucho más amplio. Si queremos crear empleos de calidad en un sistema con una industria nacional, tendremos que ampliar muchísimo más esa base de transformación y de valor agregado. ¿Con salud? Además, han aumentado las exportaciones no tradicionales, es cierto. En términos absolutos han aumentado, pero también las tradicionales. Entonces, como porcentaje, estamos más o menos donde estábamos hace 10 años, si no me equivoco. Entonces, en ese sentido, sí, en términos relativos no ha cambiado. Bueno, es un hecho, además, que Gana Perú puntualiza en el desarrollo de mercados internos para la integración de la nación. Va de la mano de eso. Fortalecer los mercados internos, fortalecer la producción nacional y estar menos a las expensas de la importación de los productos que vienen de fuera. Sí, y básicamente utilizan el ejemplo de la crisis internacional de cómo gran parte de ese crecimiento se vio vulnerado porque la salida de capitales y las industrias extranjeras no reinvirtieron. Entonces, había evidencias de que te indican que sí, hay que desarrollar todavía un mercado interno. Y creo que en eso hay consenso porque en el otro plan de gobierno también se habla de desarrollar la pequeña y mediana empresa como parte de las políticas y reconociendo que existe la necesidad de armar una base de trabajadores mucho más amplia en el país. Vamos a ir a una pausa y al retornar hablaremos sobre un tema específico del que estos días se habla mucho. Pensión 65. ¿Es posible? ¿No es posible? Se ha dicho que lo que querría Ollanda Humala es tomar el dinero de las AFP. Desde el nacionalismo han respondido que esto no es cierto. Pero y entonces, ¿de dónde saldría el dinero? ¿Se puede o no se puede? Volvemos.